¡Bienes señoras y señores amables amigos de la supercadena Galavisión! Y llega el momento estelar de la función de esta noche. ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo! En esta esquina, el retador con 82 kilogramos. Y en esta noche busca su consagración intentando ganar su tercer cetro. El campeón nacional de parejas, el campeón nacional de peso vueltes, el celestial alado autóctono Ángel Azteca. En la esquina contraria, el actual campeón con 85 kilogramos. Un luchador forjado desde la cuna. Su resiedumbre y trayectoria lo ha colocado como monarca universal de los pesos medios desde 1988, cuando derrotara a Atlantis. ¡Su rudeza con sello muy personal! ¡Su categoría de luchador lo inclinan como gran favorito! ¡El gladiador polipacético, Emilio Charles Jr. ¡Viene señoras y señores, estamos en el preámbulo de lo que será una defensa más del campeonato mundial de peso medio! ¡Una confusión! El anunciador mencionó algo relacionado con el campeonato mundial welter. Lo que sucede es que el hombre que está en el ángulo inferior izquierdo de su aparato receptor es campeón mundial welter. Y con esa investidura se aparece como retador de Emilio Charles. Este hombre es el campeón nacional de peso welter y de parejas. No es campeón mundial y va a retar por el campeonato mundial de peso medio a Emilio Charles. Así es que, amables amigos de la Unión Americana y de la hermosa Europa, sean ustedes bienvenidos a esta disputa del campeonato mundial de la categoría de peso medio cuyo primer campeón fue el finlandés Buscadio. Y para llevar la narración de la primera caída, el marqués de Querétaro, don Pedro, el mago sostiene adelante, querido Pedro. Una gran aclaración del doctor Morales. Así que, esta noche podría ser un triple campeón, como fue Henry Armstrong, en el boxeo, claro. Guardando todas las comparaciones, todas las diferencias. Vamos a ver esto. Toma de referencia. El forcejeo. El forcejeo en la primera caída. Protesta de Atlantis, que está acompañando este noche en su rincón, al ángel azteca. Cuando luches con Lola González, ¿quién va a ser tu acompañante? ¿Vaya sería diabólica o Tania? Desde ahora hay que hacer toda clase de planes para esta tremenda lucha de campeonato mundial. Aquí está el conteo sobre Emilio Charles. La lucha libre de la araña de pasión y fanatismo que devora la lógica. La lucha libre que es real o irreal. ¿Magia negra o magia blanca? Triste o alegre, pero siempre es un estallido brillante de color. El abrazo del oso a la lona. ¡Y usted qué fuente tan fabuloso! Dos segundos. Toque de espaldas olímpico. Dos. Una especie de rana con puente. Este demasiado rápido todavía porque... Se lo lleva con la rana. Esta caída quizá vaya a ser un poco... Por el tic de un reloj se escapó. ¡Ay, protestas del second! El puente, hermosamente hecho el puente. Puede salir como triple campeón. Aquello de Henry Arson fue tremendo porque tuvo que subir y bajar. Pluma, ligero y vuéltero. ¡Vamos! Pues... Agotante. Puede ser que en la primera caída se decida esto. Porque va a ser una lucha tremenda de poder a poder. Ahí se observan. El tirante. Tendrán que sacar aquí su colección de llaves. Nos parecía demasiado pronto aplicar ranas. En esta primera caída. Era demasiado temprano todavía el salto del tigre y se lo lleva con la jane. ¡Sí! ¡No! ¡Ey va! ¡No! 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 Y muy pronto todavía para buscar el toque de espalda. ¡No! 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 Para salir como campeón del mundo. La deslucadora. Va por él. En estas luchas, el rudo está en desventaja porque no puede hacer muchas cosas. Tiene un límite. El vuelo estaba demasiado lejos. Uno, dos y tres. La primera caída. Algo realmente sensacional. Y el árbitro está levantando la mano del todavía campeón del mundo. Una más y no habrá problema. Tremenda la primera caída. De poder a poder. Vamos a ver aquí las repeticiones. Doctor Maroña. Muchas gracias, Marquez. Estamos viendo ya los momentos de la repetición de esta primera caída. Emilio Charles, que por ahí se dice que es el hombre que dobla en las escenas difíciles al hombre verde. Es un hombre digno de... ...con los destructores. Y ahora ya se cocina aparte este Emilio Charles Jr. Vamos a platicarles a ustedes. Estamos escuchando la ocarina de este hombre que habla de más este anunciador. Pero que le cae bien a la gente que le gusta. Y ahora nos vamos con el doctor. Con la bella voz del doctor Alfonso Morales. Gracias, Andrés. Pues bien, amables amigos, estamos instalados. Sí, señor. Haciendo los méritos suficientes para premiarlo. Mientras tanto... Aquí están castigando severamente a este hombre nacido en Torreón, Coahuila. Sí, señor. Allá en Torreón, Coahuila, nació el inmenso látigo lagunero Fishman. Que posteriormente se fue a radicar a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ahí nació uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Mientras tanto, el hijo del creador de la rana, de San Luis Potosí. Y mire, Charles, nació en Guadalajara, Jalisco. Monterrey, Nuevo León, signa ahí su acta de nacimiento. Mientras tanto, aparece por ahí, en la proyección. Sobre un hombre que quiere emular las hazañas del enmascarado de plata del santo. Que fue campeón mundial de los pesos medios. En esta división. Ray Mendoza fue soberano. Y el inmenso Ray Moro. René Guajardo fue siete veces campeón del mundo. Hoy Emilio Charles está haciendo una gran campaña. Esta será su quinta defensa del título. Datos muy bien consignados de nuestro compañero, el destacado promotor mexicano, Raúl Ascoitia. Saludos hasta San Diego, California. A la familia Ballesteros. Y a toda la trupe Rodríguez. De Los Ángeles, California. Familia de grandes artistas. Aquí el retador al campeonato mundial. De los pesos medios. Vean esto que está. El giro de la muerte. Y a punto. A punto estuvo por ahí. Y ahora lo vuelve a llevar a la altura. Abierto porque va a volar. Sí, señor. Este mortal al frente. Con un inmenso grado de dificultad. Y vamos a pedirle a nuestro productor, don Luis Cabrera, que cuando lo juzgue pertinente, esta imagen retardada, esta imagen dilatada, Andrés Maroñas, es bellísima. Porque aquí se puede consignar lo que prácticamente es el talento de la lucha libre. Mientras tanto. Vean ustedes los momentos finales cuando el ángel azteca quería hacer ahí la rana. Lo llevó, pero no fijó ahí con ambas piernas. Y Emilio Charles se lo sacó con una gran facilidad. Por otro lado, Emilio Charles está haciendo lo correcto. Mire, esta imagen retardada es hermosa. Es extraordinaria. Vean esto. Es un monumento a la plástica. Es verdaderamente extraordinario. Y aquí, mi querido Andrés Maroñas, está escribiendo la historia de la segunda caída. Así es, doctor Alfonso Morales. Esto está empatado a una caída por bando. Todo se va a decidir en la tercera caída. Ya aquí estamos viendo la mano. En todo lo alto esto va a continuar. Y en la tercera caída se va a decidir todo. Aquí estamos viendo Atlantis, que es compañero precisamente de este ángel azteca. Ellos son campeones nacionales en la división de peso welter. Así que le está dando las recomendaciones pertinentes a Atlantis, a este jovencito, Ángel Azteca. Este Ángel Azteca tiene 26 años de edad, comparado con Emilio Charles Jr., que tiene 32 años. Ya les comentaba a ustedes que Emilio Charles, a los 32 años... Vamos a las acciones de la tercera caída. Van a salir chispas en esta tercera caída. Ya les comentábamos a ustedes la edad de Ángel Azteca. Ángel Azteca es actual campeón. Tiene dos campeonatos de nacional en peso welter de parejas. Ya les decíamos a ustedes con Atlantis. Y el welter se lo ganó a bestia salvaje, nada más el 26 de febrero de 1989, precisamente aquí en el embudo de Perú, 77. Y es el momento que ya no puede dar fácilmente el peso welter. O sea que gane o pierde en esta lucha, renunciará al título welter. Pero la verdad, sinceramente, es muy difícil que Emilio Charles pueda perder esta lucha. Simplemente lo está llevando. Con mayor experiencia está desarrollando una lucha sensacional. Bueno, pues ya tenemos información de Luisito Cabrera y otro compañero de nosotros. Muchas gracias. Parece que no iba a continuar la lucha debido a que Ángel Azteca tiene una desviación en la columna. Pero eso el doctor Mercado no lo pudo probar, así que continuó a la lucha. Pero se encuentra muy lastimado en el enmascarado. Eso lo aprovecha perfectamente Emilio Charles. Aquí está fallando en la plancha y también el enmascarado lo aprovecha. ¡Es quitada de a caballo! ¡Y se acabó! ¡Brillante el enmascarado! Aprovechó la equivocación de Emilio Charles. Y en un abrir y cerrar de ojos, en esta tercera caída, es un nuevo campeón. Bien, por este Ángel Azteca, sensacional. Como en la vida hay que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda. Y eso lo aprovechó el enmascarado. Cambia el cinturón de Emilio Charles al Ángel Azteca. ¡Brillante la gente! ¡Vitoreando a este nuevo ídolo que es tricampeón! Un hombre jovencito. Si esto hace a los 26 años, ¿qué no hará cuando alcance la edad de Emilio Charles? ¡Simplemente sensacional! Esto no se puede narrar. En unos instantes más iremos a la repetición, cómo acabó en esta tercera caída. Se le reconoce, además, escuchamos lo que nos decía Luisito Cabrera, que tenía desviación en la columna. Y en unos instantes más estaremos en la repetición. Bueno, aquí estamos viendo ya a la persona que trae el cinturón y que se lo va a dar a Ángel Azteca. Emilio Charles no queda convencido. Vaya, en verdad, ha trabajado Emilio Charles. Eso es lo que nos duele. Un hombre que ha trabajado, que ha sabido llevar las cosas, que ha luchado. Es digno de admiración. Eso lo platicábamos antes de que empezara esta lucha con la señora Lola González, que es un sujeto digno de admiración por el profesionalismo que ha demostrado, pero pues ni hablar. Él dio su máximo esfuerzo, quiso acabar con el Ángel Azteca. Con esa plancha no fue posible. La gente contenta. Emilio Charles es el rudo. Ángel Azteca es el técnico. Este Ángel Azteca es de Torreón, Coahuila. Tiene nueve años como profesional, al igual que Emilio Charles Jr. Nueve años también. Bien llevado por ese jovencito enmascarado, que ya les decíamos a ustedes que es campeón nacional con Atlantis. Aquí está el cinturón, ya en este joven Ángel Azteca. Y la ovación por parte del respetable que está llenando esta arena Coliseo, en verdad, de bote en bote. Los boletos se agotaron hace exactamente cuatro días. Usted podía conseguir un boleto en reventa, pero le costaba aproximadamente unos 20, 25 dólares. Es el precio que usted tenía que pagar por entrar a este embudo de Perú, 77. Y eso a localidades de las más baratas. No tuvimos oportunidad de preguntar cuánto se cotizaban en ringside, pero es lo de menos. Esa arena está sensacional. Es una arena de cuatro pisos. Buena actuación del referee Rangel, que aquí estamos viendo pasar junto a nosotros. El hombre que lo maquilla Pedro, el mago Cepián, que le trajo un gran surtido de cosméticos de París. Así se las gasta el marqués de Querétaro para atender a este sensacional referee, el güero Rangel. Aquí todavía no lo puede creer Vulcano, esta tercia de los destructores por muchos años. Vulcano, Tony Arce y Emilio Charles. Emilio Charles, como les decíamos también, ya se encuentra en los cuernos de la luna. Pero esta caída, esta caída que sufrió en su carrera, quizás lo va a hacer meditar, lo va a hacer reflexionar y a veces las derrotas.